Ok chicos, el juego War Robots no sé si funcionará, pesa mucho y la verdad me dio un flojera descargarlo, pero voy a tratar, voy a tratar. El otro juego sería Soul King, o no sé cómo se pronuncie, pero lo veo interesante, lo veo interesante chicos la verdad. WANIM, que la verdad lo veo muy chulo y pues puede ser, puede ser chicos. Este sería Mr. Matt y huye del caso del zombie. Bien, otro título de terror, la verdad que está increíble, vamos a ver cómo sale después. El otro sería Evil Noon, o sea juego de estrategia, terror vaya, así que hay más terror ahora, ¿no chicos? Ok chicos, decidí hacer una cosa, decidí grabar 5 minutos de cada juego de Minecraft y bueno, teatrín yo creo que no lo voy a poder sacar, pero 5 minutos de cada juego para que puedan caber todos en un solo video y dure lo que dure. Ok chicos, bien, estamos comenzando el juego y voy a poner Camara. ¡Cíban! 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 Ok, son 5 minutos Si iniciar o crear Cuenta personal, no Por ahora solo vamos a jugar Nada más a este jueguito Que la verdad que sí Está chido, la verdad Me gustó la musiquita, el intro Vamos a inventarlo un poquitito más bien La verdad chicos, no sé cómo se juega Soy completamente nuf en este Nunca lo he probado, así que vamos a ver qué tal Son 5 minutos, así que voy a mover Esto aquí para que veamos Ah, y me trae Muchos recuerdos a Lefordea, la verdad Lefordea 2, chicos La verdad Nada mal Ok Así me muevo, aquí el otro Ok, ok, ok Ah, pero hay que ir para el punto Vamos rápido, que se nos agota el tiempo Acá Agua, algo de agua, por favor Traeme algo de agua Ah, que soy sirviente tuyo para traerte agua Ah, bien, vamos Oh, un zombie Está muerto, está muerto Y esa otra Sinceramente me da la dicha de que Puedes levantarse un zombie O sea Realmente ¿Qué demonio era eso? Ah, no ¿En serio? Yo confío en ti What the... ¿Y eso, chicos? ¿Y eso? Oigan, sí Me gusta el juego hasta el momento Pero ¿Dónde están? ¿De dónde se metió? Ok, 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 ok Comenzamos Directito A lo épico Y esto no me da buena espina Este puente Lo sabía Yo, chicos, lo sabía Sabía que este puente No me iba a dar buena espina Y es que vamos rápido Porque quiero que esto Este video de 5 minutos Sea objetivo cumplido ¿Está bien? Misión completa Ah, está bien Ok, vamos por la Segunda misión Rapidito Que quedan 2 minutos Para el juego Porque necesito mostrar Todos los juegos, chicos De verdad Como dije, chicos Comenten en la descripción Este Que ustedes comenten En la descripción Ahí Un juego Y el juego Que llegue a por lo menos Los 26 likes Va a ser el juego Que voy a continuar Y la verdad Que me gustaría mucho Este juego Pero Depende de ustedes Y de hecho Se me viene abajo Me parece ¿Tenemos pistola? Ah, sí Tenemos pistola Ok ¿Cómo salto? Alegra de verte aquí Adam ¿Y por qué ya puede saltar Y yo, no? Bien Chicos Como les dije 26 likes Para ver qué juego Le gusta Y bueno Ya Cuando termine esto Voy a tener que Lamentablemente Desinstalar este juego Para poder Este Para poder Instalar lo otro Fácilmente ¿No? Y así Pero la verdad Que me encanta Me encanta el juego ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Bueno, me puedo agachar Su preocupación Y cómo camina De verdad Pero bueno Ok 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 Oh Hasta los zombies Pueden hacer eso Sincero Ah, por acá A chingar a tu madre Ok Vámonos 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 La verdad Que me gusta Mucho juego Ay, no Bueno, chicos Hasta acá llego Espero que les haya gustado Completamos dos misiones En un par de segundos Ok, chicos Haciendo realidad El sueño de Ayudas Me pidió Este juego Que también lo sugirió Y vale Que si lo sugirió Tengo que Grabarlo Obviamente La verdad Que tengo Minecraft Acá Y que de verdad Me dio un dolor De cabecilla Este Minecraft Pero Lo tengo, chicos Ya saben Como dije 26 likes Comenten Y el que llega 26 likes Va a ser el que Va a tener Una serie O algo así Hasta que lo termine ¿No? Mola De verdad Que me mola Como cambió Ok Esto No lo recuerdo Vaya Es que tenemos Varios servidores Pero miren Como dije Mi internet No da Y ven 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 Vean ahí Los servidores A que rayita Los tengo Pero bueno Vamos a crear Un nuevo mundo Mi 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 mundo Muy No es tan bueno El nombre Pero bueno Supervivencia Normal Crear Ok Esto es muy nuevo La verdad Para mi Esto de Los controles Es tan raro A ver Viendo un poquitito Más acá La imagen De fondo Veo que hasta Hay cosas En el mar O sea Hay cosas Enterradas Eso Los corales Las algas O sea Son corales Verdad Lo amarillo Bien Pulsate Retorno Mudo WTF Derecha Para abrir Pero Yo estoy En el celular ¿Por qué me dicen eso? Ok Algo a lo que No me acostumbro Ahora es mucho La sensibilidad Que tiene Ok Como dije yo Minecraft No es nuevo Para mi Ya lo había jugado En el pasado Y en el pasado Lo jugaba Y entonces Ya como que No es muy nuevo Pero Lo que si Lo que hay Me caga Esta sensibilidad Pero Lo que si Les digo Chicos Es que Bueno Las nuevas versiones Si Y bueno Yo voy a hacer Una copia De este juego Por si Ustedes Quieren Tener Como se llama Si esto llega A 26 O El otro Llega a 26 Vale Va a funcionar Así El primero Que llegue A 26 likes Va a ser El que va El primero Va a ser El juego Que voy a continuar O bueno No lo sé El que obtenga Más likes Bueno El que supere Los 26 Porque yo sé Que hay algunos Que pueden Que lleguen A los 26 likes En los comentarios Y bueno También así No Chicos Ya sé Mejor una cosa No comenten Voy a dejar El nombre De cada juego Ahí en el costadito Ya saben En el costadito De la esquina En la esquina Derecha En la parte superior Van y presionan Ese cosito Ahí que Ese cosito Es raro Que aparece La verdad Van Lo presionan Y Pues Ahí van a tener Las cosas Creo ¿No? Ok Bien A la primera A la primera En Ok 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 Bien Ya no se puede Vamos a encontrar Una casita Rapidito Y ya no nos queda Casi nada De tiempo Del juego ¿No? A ver A lo improvisado La verdad ¿Qué es eso rojo? No se lo que sea Pero me interesa Ok Escuché un zombie Creo Pero No pueden venir Pues De ¡Ay! Dios La sensibilidad No lo voy a bajar Porque no quiero Cortarles el video Pero ¡Ay! Dios mío Es que la sensibilidad Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ok 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 Una casita A lo nuf Chicos A lo nuf Como les digo A lo nuf En mi casa Es muy Pero que muy ¡No! ¡No! Vamos Acá Acá Que de verdad La sensibilidad Ok 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 chicos No queda nada De tiempo Para seguir jugando Este juego Pero Por lo que veo Me gusta un poco Pero no me gusta El tema de la sensibilidad Que es muy Pero que muy sensible Pero yo Para no bajar Pero yo para no bajar Ay demonio Es que me Oh Bien No importa Por favor No hagan meme De esto Pero bueno Gracias chicos Hasta acá El video este Vamos con el siguiente Juego Que vamos a ver Cual es Como me lo esperaba Casi un gigabyte La verdad No se si lo puede instalar Bien chicos Voy a hacer un corte Y a ver Si se instala Se instala Y si no No pues No tengo suficiente espacio Vamos a ver Realmente Que traté De descargar El otro chico Pero no No me dio Me dijo Que me faltaban 100 mega Y para eso Tendría que haber Se instalado a mini world Y no lo voy a hacer Pero bueno Seguimos con Soul King Y creo que para el próximo video Voy a tratar de Voy a tratar de Como se llama De Tratar de jugarlo Vamos a ver que tal Pero bueno Ahora estamos con este jueguito Que la verdad Que Ok Es que no avanza rápido Ok Esto es al estilo Al estilo Como se llama Esto Pixelado Y esto Y esto Que es Oye Si Comenzamos Con una ermita Ok Porque no la puedo tocar Chate Tad Muera 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 Ay Pero Bien Tutorial Muere Tú también Muere 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 Yo me imagino Que esto Ha de ser Se mueren, se mueren chicos, se mueren, ok, vamos, a ver, a ver, ok, 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 es como un tutorial, pero me imagino que esos son los más, este, como decirlo, eh, si, no, ok, ok, no sé si hice bien, pero bueno, vale, muere, listo, ok, es un rinoceronte, mueren, 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 jajaja, soy la hostia, vámonos, ok, ok, no hay nada por acá, esperen, acá hay unos cofes, gracias, espera, 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 prefiero esta por esta y acá que tenemos una poción, perfecto, vamos, vamos, que se nos acaba el tutorial y eso yo no lo quiero, mueren, 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 no sé por qué le disparé, ay, perro, no sé por qué le disparé, pero asumo que es el jefe, tututum, mueren, 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 lo logramos chicos, lo logramos, bueno, ah, pensé que había terminado el juego, ay, qué pinche, me siento estafado, un portalcito, ok, ok, vamos a seguir esto rápido, ok, qué más, y ahora no, 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 gracias, no tengo para ver tele ok, no, gracias, vendedor, o es un vendedor, o no sé lo que es, pero yo quiero, yo quiero salir a hacer misiones, como que no puedo, a ver, ok, sí, gracias, pero ahora, como hago misiones, usted, viejito raro, a ver, no, alguien acá, alguien acá, es que todos tienen, todos tienen orejita de conejito, son conejos o, ah, bueno, es que, es obvio, ¿no?, por el título ese que tenían, ¿qué dice?, ¿qué dice?, quiero volver, no sé qué, espera, ¿hasta qué?, espera, ¿hasta qué?, ¿dime?, espera, hasta que termine, ay, ¿en serio?, hasta que termine, ay, es en serio, a ver, ¿puedo?, no puedo pasar, no, ay, chicos, que alguien me explique qué iba a hacer acá, no, gracias, casita, ok, estuvo muy bueno, la verdad, el jueguito, me gustó bastante, aunque ya me quedé sin no saber qué hacer, ah, multijugador, la partida, oh, oye, nada mal, multijugador, creo que me gusta, ¿y esto qué es?, categorías, ok, nada mal el juego, eh, dando un vistazo, pero bueno, vamos con el siguiente juego, ok, alguien le dio ganas de intentar asustar a Scammer, ¿verdad?, vamos a ver, ay, ay, Dios mío, hasta el momento eso no me gusta, dificultad, música, ok, no me gusta la música, la verdad, pero, vamos a dejarlo, no, 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 no vamos a bajarle, vamos a hacer, me, para, qué, qué, qué cosa digo, chicos, se me lengua la traba, pero vamos a continuar, y siempre toca para ver cuánto vamos grabando, porque son cinco minutos para atraer todos los juegos, chicos, ok, vamos, que yo no sé lo que tengo que hacer, y yo no sé, eh, creo que esto sería mejor con día uno, ok, 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 me recuerda a Fainy, este Freddy, chicos, ok, desde ya digo que esa musiquita no me gusta, con esto me muevo, sinceramente, viendo ese tipo de la, viendo el tipo de la, viendo el tipo ese de la, de la intro, bueno, de juego, sinceramente no me da buena espina, ay, Dios, chicos, es que esa musiquita no me gusta, esa musiquita no me gusta, por favor, a alguien aquí le dio ganas de asustar a Scammer, ¿verdad? a el que comienza, ay, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, es que solo verlo, no, 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 si, así es, ese soy yo gritando en todo el video, ay, chicos, no, no mames, solo ver ese, ese, ese caminar, o sea, es extraño, la verdad, que, ¿volví a despertar en el mismo cuarto? a ver, siendo yo, supongo, abajo de la cama, ¿cómo me escondo? ah, es que es para esconderse, ¿y me puedo esconder abajo de la mesa? que dice, acá tiene un mensaje, 5 die, 5 días, o sea, me tengo que ocultar por 5 días, de ese tipazo, ay, ay, no leo lo que dice, no importa, ok, ahí está, mirenlo, hijo de la chingada, primera parte me asustó, porque esa cara, o sea, puerta, ábrete, ok, ábrete puerta, ábrete puerta, no, no, no mames, vendrá, bajo la cama, bajo la cama, bajo la cama, ay, no mames, no, mames, bien, esperemos a que se vaya, ay, esa pinche risa, tengo un poquito más de volumen, ok, me gustaría saber, cómo demonios, llegué aquí, y me gustaría tener, una pistola, para encajarlo, unos cuantos tiros, porque es que da miedo, y no me atrevo a salir, porque sé que si salgo, va a volver, y esa musiquita de fondo, no me agrada, no me agrada, no me agrada, bien, será seguro, no mames, está allí, está allí, miren, oh, 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 no, yo tengo mello, chicos, yo tengo mello, chicos, no, 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 ok, me puso una trampa, para que yo no pudiera salir, al parecer, perra, jaja, superé tu, no mames, me salvé, de la que me salvé, chicos, ok, de la que me salvé, ay, no, a ver, tan pronto se vaya, yo voy, záfate, güey, záfate, 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 perra, perra, bien, chicos, hasta acá llegó, bien, cinco minutos, lo cumplí, lo cumplí, vamos, agarremos esto, y vamos a pegar a la, a la cosa esa, ya, al ataque, chicos, al ataque, al ataque, porque hay que pegarla, hay que pegarla, a ver, ¿dónde está? ay, no mames, ahí estaba, bien, gracias, chicos, pero, vamos con el siguiente juego, ay, ¿por qué así, así no? ok, que alguien me diga, por qué apareció así, ok, a ver, voy a tener que jugarlo, de otra manera, ok, me suena mucho, granning, pero vale, ay, los pinches anuncios, bloqueo extra, ok, no sé de qué trate, pero, viendo cómo era, unas cuantas fotos, de ahí, de ahí, me suena a gran, a ver, si decía, huye del, carnicero, o cazador, no me acuerdo, ok, nada mal, me gustan, no se le puede subir la calidad a estos juegos, ok, para empezar, ¿por qué, por qué razón estoy entrando a la casa, de un, carnicero, ah, es que hay que matar, sáquese, eh, que se, ay, pero y ahora, vamos a matarlo, esto me hubiera servido mucho, contra esa vieja, en gran, en chico, y vamos a tratar de entrar por aquí, hubo una bomba de gas, ok, ah, y otra puerta cerrada, ¿por qué la botellita? no, 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 recógela, recógela, que la recojas, listo, ok, supongo que tengo que, entrar por alguna parte, ok, el sótano se ve, no, ok, miren, no tomé al ambiente del juego, pues estoy entrando, estoy jugando así, como así, ¿cómo salto? ¿cómo salto? agachado, pero no salta, ok, eh, no se le pueden subir los gráficos, esto, sensibilidad, miren, lo tengo en la, en la gráfica más alta, bien, aquí es la puerta, es que, y ahora, ¿cómo hago para subirme, o entrar y matarlo? porque es lo que quiero, aunque yo ni siquiera sé, o sea, no leí, no sé por qué queremos matar al carnicero, yo supongo que tengo que tirar esto, y ahora tratar de abrir la puerta, a ver, a ver, carnicero, sáquese, abrase, ok, esto me va a dificultar mucho, pues la sensibilidad, no está tan, hijo de la chingada, hay, hay un listín ahí, con ganas de tratar de, de asustar a Scammer, nada más, todo, solo por esto me dan, me dan a, estos juegos, chicos, ah, no es en serio, mi escopeta, mi escopeta, en serio, pinche carnicero, la puerta está trancada, chicos, no mamen, ok, yo me voy a mi casita, no, 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 mi auto sigue ahí, me quito la escopeta, el muy hijo de su madre, ok, es que no sé, lo que tengo que hacer aquí, tendré que buscar a alguien, tendré que sacar a alguien, pero no lo sé, y no me late seguir, ah, no, acá está mi escopeta, perro, ahora sí me lo va a apagar, perdonen si tapo ahí, chicos, pero, es que, bueno, yo no me voy a meter más, voy a incitarlo a salir, a ver, y por qué no dispara, no dispara, chicos, ok, ya con los dos juegos anteriores, ay, mames, no mames, no mames, ya con los dos juegos anteriores, me sacaron un susto, chicos, así que, bueno, vamos a ver, bien, chicos, ya saben, que, ya saben, como dije, 26 likes, comenten, y el que llega a 26 likes, va a ser el que va a seguir, porque, chinga su madre, me están haciendo dar miedo, con estos juegos, si es que no son, títulos muy aterradores, por lo que veo, o sea, otro va a ser a uno mejor, pero, ay, bien, chicos, vamos, con otro juego, ok, ya me ocasionaron, bastante susto a ustedes, chicos, la verdad, con esto, pero bueno, vamos a empezar, de por si esa música, no me gusta, pero, vale, vamos, vamos con este juego, es el último de la lista, ¿otro anuncio? me sonaba la cancioncita, bueno, mejor no, hola, vale, vamos a jugar, ay, qué bonito, la cancioncita, ok, no sé por qué, pero me gustaría, que esto tuviese, más calidad, de la que ya tiene, o sea, sí, está muy bonito, pero con más calidad, me gustaría más, ok, yo quería ver, quién está en el auto, no mames, ayuda, ay, otra vez esta señora, demonios, ok, quiero ver lo que pasó, o lo que va a pasar, consejo, debes encontrar un cable pequeño, para colocar en el no sé qué, ay, le hace escribir en el pizarrón, hay que ser, bueno, soy, no sé qué, eh, y voy a, prometerme, portarme bien, ok, ah, es una monja fea, mmm, por qué, todo tiene que, alrededor de esto, o sea, ok, al demonio, yo no me voy a portar bien, yo soy un antisistema, no entiendo, o sea, soy un niñito pequeño, al parecer, en este juego, ok, nada mal, nada con eso, pero, no tengo nada contra que sea un niño pequeño, pero, ¿por qué una monja viene y me pega? ¿Por qué una monja viene y me pega con el martillo? Se supone que eso no lo hacen, puerta, ok, ok, yo sé que me va a salir en cualquier momento y me va a pegar con otro martillazo en la cabezota, tengo mello, chicos, tengo mello, vale, solo me quedan dos minutos de este juego, yo no quiero que me pegue, solo dos minutitos más, chicos, solo dos minutitos más y saltamos al final ya, ya tuve mucho susto hoy con esos dos juegos que me dejaron, la verdad que me gustó el primerito que era pixileado, pero que no daba miedo, pero esa monja fea, ¿cómo me escapo de aquí? Otra cosa que me pregunte, ¿por qué la madre dejaría a su hijo con una monja que le golpeó en la cabeza? ¿Qué le pasa a la madre? Ok, escapando a los tres minutos, vámonos, ay no, pinche, no se puede abrir la ventana, ok, ay no mames, ese ángel si da miedo, ¿cómo me zafo de esto? no, 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 yo no me quiero meter ahí, no, ese ángel no me pinta bien, ok, no llega la corriente, así que tengo que estabilizar, ¡ah, pinche madre! ¡no mames! ay chico, que ganas de chingarme la vida, ay nada mal, nada mal un anuncio justo ahora, ay chico, la verdad que, ok, nada mal, necesito un poquitito acá de, de cosa para poder este, para poder quitarme ese susto, bien chico, ustedes, que ganas de hacerme, hacerme, que ganas de hacerme eso, o sea, que ganas de asustarme con los huevos, no sé quién fue el que me dejó eso, al demonio, pero bueno, no sé quién me dejó eso, pero se la, se la rifó la verdad, gracias, me hubiera gustado seguir jugando eso, bien chicos, hasta que llegó, gracias a todo, ay, no estaba en la carita alta, va, pero para qué le voy a poner, y ya voy a salir, bien chicos, gracias a todo por esto, recuerden, que, el comentario que obtenga, o sea, ponen el título de un juego, el, cualquier juego, el que obtenga 26 likes, va a ser el juego, que voy a continuar, o quizás no, quizás no sé, si ustedes prefieren, comenten también, prefieren que sigamos un juego, prefieren seguir con varios juegos, así, probando varios juegos, pero bueno, para hacer una parte 3, comenten los juegos abajo, en la descripción, y que este video llegue a los 20 likes, o sea, a los 20 likes chicos, y vamos a hacer una parte 3, esto, compartanle a su amigo, compartanle a todo el mundo que quieran, para que sigamos, con otra parte 3, y para que sigamos creciendo, ay, para que sigamos creciendo en este canal chicos, que se me lengua la traba, ahora sí, nos vemos, y hasta la próxima, y hasta la próxima,